A veces se nos olvida que al interior de las empresas son corporaciones, debemos realizar dinámicas para que nuestros empleados se sientan más a gusto con su trabajo, pero también para que se comprometan más y cambien hábitos, pues la verdad, hábitos más productivos. Está conmigo Decire Lara y nos acompaña para hablar precisamente del bienestar empresarial. Decire, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenos días. Muy bien, también. Muy feliz de que andes por acá. Ay, yo también me encanta. Los viernes rico, ¿no? Súper, ¿no? Súper, súper. Bienestar en las empresas. Así es. Fíjate que es una tendencia que las corporaciones, sobre todo las que tienen más de 50 empleados, hagan ciertos cambios internos donde generen un clima organizacional agradable, donde la gente quiera estar, sea flexible en horarios y obviamente les fomenten muchísimo su productividad, ¿no? Esto obviamente se genera con dinámicas de capacitación constante, donde le enseñan a la gente a autoconocerse, a maximizar o potencializar sus habilidades, sus talentos, sus fortalezas, de tal manera que ellos se sientan participativos, ¿no? Así mismo, generan también ambientes, entornos favorables, cómodos, tienen específicamente espacios para hacer ejercicio, comedor donde les dan un menú bastante saludable, tienen espacios para relajarse, para leer, para convivir. Entonces, fíjate que esos ambientes generan obviamente una productividad y una mejoría en el desempeño de los colaboradores. Totalmente, fíjate que lo que dices, hay gente que todavía no lo entiende, o sea, hay empresarios que creen que el empleado es, que va a rendir más siendo casi como un esclavo, la realidad es que esa ya no es la tendencia y cada vez esa mentalidad de esos empresarios, que a lo mejor en algún momento funcionó, creo que cada vez la tienen más difícil porque cada vez hay más empresas, aunque todavía hay muchos que no, pero ya se está moviendo más al estilo que tú dices. Así es. A ver la motivación del personal y darnos cuenta de que los seres humanos somos eso, somos humanos. Así es. ¿No? Y que, pero también tiene mucho que ver la responsabilidad de uno como empleado. Claro. Porque no se vale que cuando te están poniendo, ahora sí que te den la mano y te tomes el pie. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cómo es lo de, qué, la burra no era visca la siena? No, los palos le hicieron, ¿no? Tiene que ser de correspondencia, ¿no? De ambas partes, ¿no? Así es. Tú le das, le das las instalaciones, le das la capacitación al personal, pues ellos también tienen que tener, obviamente, participar, ¿no? Exacto. Pero fíjate que también es muy importante porque esto les va a generar un ahorro financiero. ¿Por qué? Porque disminuye totalmente el ausentismo y ese es un problema terrible. Y la rotación de personal. La rotación de personal. Es carísimo. Así es, así es. Y fíjate que en las encuestas se ha comprobado que México y varios países de Latinoamérica tienen un ausentismo brutal. Y esto es debido al mal manejo del estrés. Entonces, la gente se siente estresada o no se siente que pertenece, no se siente tratado como humano, ¿verdad? Entonces, dejan de ir a trabajar. Y esto es terrible, esto es costosísimo y además para la salud de la gente, pues no está bien. Sí, claro. O sea, veéndolo desde un punto de vista objetivo, práctico, o sea, no queriendo ser bueno, que sería lo ideal, ¿no? O ser empático con la gente con la que trabajas. Pero bueno, si no lo quieres ver así, si lo quieres ver como nada más dinero, te cuesta más el que la gente te esté faltando, te cuesta más la rotación. Imagínate el tiempo y el que le dedicas a capacitar a uno nuevo. Así es. ¿No? Así es. Y el dinero invertido. Y el dinero invertido. Así es. O sea, por supuesto que eso sale muy caro y hay gente que no, que, mira, una frase, pues si no quieres, hay muchos en la fila. Así es. Y sí, sí hay muchos en la fila porque hay mucha gente que está buscando trabajo, pero también es cierto que volver a capacitar y volver a decir, oye, pues cuánto me va a llevar, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Es un tema. Y finalmente, pues, las nuevas generaciones vienen a un ritmo muy acelerado, donde buscan este tipo de lugares para trabajar, para desenvolverse, donde haya un crecimiento, pero sobre todo donde haya la flexibilidad en horarios, en proyectos y que los tomen en cuenta. Eso es increíble. Entonces, cuando no encuentran esto, están desechando constantemente los trabajos y, obviamente, una cosa lleva a otra. Y están buscando, por supuesto. Así es, así es. Entonces, esta tendencia, yo la aplaudo, obviamente. Me encanta, me encanta la idea de que la gente se preocupe por su bienestar, por la salud y, de verdad, pues, yo invitaría a que muchos de los empresarios, ¿no? Claro. A que más gente trabaje de esta forma, como estás diciendo, decir, eso hay que hacer conciencia a todos, ¿no? Y creo que el empresario, sí, pero el empleado también. También, y el empleado debe de cuidar su trabajo. Si ya estás en un trabajo así, pues, procurar, como bien dijiste, si estoy trabajando nada más por la parte financiera, buscar un balance en lo que a mí me gusta hacer y aplicar. Claro. Finalmente, tienes mucho de dónde, ahora sí que de dónde cortar. Claro. Y uno lo va, miren, ¿saben qué? Cuando uno, y esta es una frase que suena trillada, pero créanme que es verdad, cuando uno ama su trabajo, ni siquiera siente que está trabajando. Así es. Entonces, ya estás ahí, pasas muchas horas del día ahí, aprovechalo y disfruta. Totalmente, ¿no? Y haz un clima organizacional agradable. Agradable. Armonioso. Por supuesto, y si se puede, claro que se puede, ¿no? Si no, es muy tonto el estar yendo a trabajar quejándote de todo porque, pues, oye, es para ti, ¿eh? Horror. Es una cruz, no quieres irnos. Entonces, lo más inteligente es disfrutarlo, pasarlo bien y dar lo mejor de uno mismo. Totalmente. Esa es la realidad. Deciré, gracias por estar aquí. Al contrario. Muchísimas gracias. Nuestro hashtag del día de hoy y también para toda la gente que nos está viendo es pido la verdad. ¿Qué dices? Pido la verdad a mis equipos de trabajo. Ay. Sí, ¿cómo no? Cuando van a empezar a trabajar y hago dinámicas, tienen que ser verdaderos. Tienen que ser verdaderos. Tienen que ser que bueno. Así es. Muy bien. Gracias, Deciré Lara, por estar aquí.